Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos un jueves más a este ¿Qué puede? Mi nombre es Paula Díaz, para los que no me conozcáis, y soy Innovander 15G, además de una de las afortunadas que va a estar con vosotros y con todas vosotras conversando con diferentes Innovanders de diferentes generaciones. Hoy creo que os traemos un ejemplo de una persona que ha tenido desde el principio, claro, un objetivo y ha peleado para conseguirlo. Así que bueno, yo no os voy a adelantar nada y vamos a dar paso a nuestra invitada, ¿vale? Hola. Hola Mercedes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, 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 pongo nerviosa. Bueno, no te preocupes, muchas gracias. Gracias por haberte animado a hablar con nosotros un rato. A vosotros por la invitación, un honor siempre. Bueno, pues cuéntanos un poco, para entrar en calor, ¿qué ha sido de ti desde que saliste de la universidad? Pues yo acabé la uni en el 2012 y cuando acabé la uni, bueno, pues nos pilló la crisis financiera un poco por esa época y entonces como un montón de gente de mi promoción me fui a Madrid a trabajar en consultoría que era, yo creo que igual como la mitad de la promoción acabamos ahí y entonces conseguí entrar en IBM encima a través de, creo que la falta nos llegó, a través de la universidad y estuve en IBM trabajando en una parte de consultoría tecnológica y sobre todo en proyectos de banca. Entonces estuve allí y, o sea, aprendías un montón, aprendías un montón, pero no era algo que a mí, digamos, me volviera muy loca, ¿no? Y entonces yo sabía, bueno, aparte que me quería dedicar, bueno, luego al mundo del videojuego siempre había querido, quería hacer algo de tema de Analytics. Entonces allí no conseguía hacer y entonces dejé el trabajo, bueno, me cogí una asistencia un año e hice un máster de Business Analytics en Big Data en el Instituto de Empresa. Entonces entré allí y cuando acabé el máster, pues me salió la oportunidad de entrar en Sony Interactive Entertainment, más conocido como PlayStation, en un programa de Graduate y aquí en Londres. Y entonces yo lo tenía muy claro, no lo tenía tan claro, y me vine a Londres y desde entonces y llevo ya, acabo de pasar mi quinto aniversario en Sony y PlayStation. Madre mía, ¿qué es lo que más te apasiona de lo que haces ahí en Sony? Pues yo me gustan los videojuegos de toda la vida, desde Game Boy a la Sigma Drive y siempre me ha gustado mucho, ha sido uno de mis grandes hobbies y pues mucha ilusión poder trabajar en esta industria y conocerla por dentro, ¿no? Y encima no solo eso, sino que yo quería, lo que más me gusta en la universidad, el tema de bases de datos, de analytics y tal, y justo es en lo que estoy trabajando. O sea, estoy trabajando en el departamento de Data Strategy Operations, se llama ahora, y entonces justo combino lo que he estudiado, lo que más me gusta de lo que he estudiado, con la industria. O sea, entonces poder poner mi granito de arena y luego no solo eso, sino que he conocido a un montón de gente súper crack en la empresa y eso siempre me ha motivado mucho, ¿no? Poder aprender de gente que sabe un montón. Y pues tenemos un montón también de formación y así, ¿no? Pues técnicas, soft skills, idiomas, he podido aprender japonés, que siempre había querido. Y bueno, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Y pues eso, ¿no? Me gusta mucho trabajar en el mundo del entretenimiento porque es como un poco muy feliz, ¿no? Es como que son un poco moñas, pero queremos que la gente esté feliz, ¿no? Por ejemplo, ahora con toda la pandemia, pues la gente está mucho en casa y pues fue a la consola, pues se le habrá salido a la tarde o los días a mucha gente, ¿no? Y entonces, pues está muy bien. Y he pasado de vivir para trabajar a trabajar para vivir, ¿no? O sea, tengo vida fuera del trabajo. Tengo mucho tiempo libre. Madre mía, haces un montón de cosas. Y de todas esas cosas que te apasionan, los idiomas, todo lo que haces en PlayStation, ¿tienes algún plan de futuro a corto plazo? ¿Quedarte en Londres? Pues, no, no sé, hombre, ahora acabamos de... Y me dice, ¿y es que tal la PlayStation 5? Pues, justo acabamos de aclarar la PlayStation 5 que ha sido un proyecto muy gordo, ¿no? Y entonces, mucha ilusión poder participar en el lanzamiento de una consola, ¿no? Porque es algo que quieras que no solo ha pasado, bueno, al menos nuestra compañía, solo cinco veces. Entonces, poder haber sido parte del equipo ha estado muy chulo. Y entonces, ¿qué proyectos hay ahora? Pues, no sé, ahora estamos justo con el post-launch, porque acaba de salir hace unas semanas, compañía Navidad, y ¿qué voy a hacer luego? No lo sé. La verdad que vivo un poco al día y la verdad que ahora con toda la pandemia casi me he reconvencido de que está bien vivir al día. Y no sé, de cambiarme, pues me gustaría o cambiarme a un estudio de videojuegos, a conocer ya la parte más del desarrollo de videojuegos. O sea, de los juegos en sí, no solo de la plataforma. O si no, a mí me gustan mucho los deportes, más practicar que ver deportes. Entonces, pues si no, igual he dedicado al mundo de Analytics dentro del deporte, que hay un montón de Analytics ahora mismo. Pero si Londres no sé, pues veremos el Brasil. A ver cómo va, no lo sé. Día a día. Sí. Me consta que eres 4G, creo. No sé si me... Sí, sí. Sí, vale. Cuando estábamos en la universidad decíamos que estábamos... Había 3G en el teléfono y estamos adelantados. Madre. Al teléfono, fíjate. De todo lo... Yo estoy ahora mismo en el programa de Innovandis y sí que es verdad que aprendemos una serie de... No sé si conocimientos, competencias, un montón de cosas que muchas veces nos planteamos. Buah, y con todo esto, cuando yo salga de la universidad, ¿qué voy a llevarme en la mochila? O sea, ¿tú qué destacarías? De lo que has aprendido en Innovandis, que a día de hoy lo utilices. Pues siempre hay tiempo para reinventarse, ¿no? O sea, no es el primer trabajo que tengas de universidad, es lo que tienes que hacer y no se acaba todo allí. Y siempre vas a aprender y reaprender, ¿no? O sea, incluso yo tengo años en la misma empresa y cada año es un reto nuevo y hay que aprender y reinventarse porque es así, encima el mundo de la tecnología cambia un montón. Y, bueno, es que he aprendido un montón de cosas en el programa. O sea, revisando cosas que había hecho Innovandis, hicimos un trabajo en el equipo que estaba de las cinco de la innovación del mundo de los videojuegos. Luego, yo cogí luego el gustillo del tema de Analytics porque hice unas prácticas con Innovandis en la Fundación de Innovación Bank Inter en temas de Analytics. Entonces ahí tuve mi gran experiencia, así que, gracias. Y eso, ¿no? Y que luego, como innovar, que innovar no es solo la idea de montar una startup y crear algo que no existe, ¿no? Sino que puedes innovar creando tu propio camino y hacer algo igual que yo había querido trabajar en esta industria y no conocía a nadie que trabajaba y, pues bueno, yo me he abierto mi camino y pues ayudaré a todos los que quieran, ¿no? Yo creo que también es un poco eso, innovar en tu día a día y romper tus moldes, ¿no? Los que tengan de tu alrededor. Entonces, ¿recomendarías el programa para la gente que se lo está planteando ahora, segundo de bachiller, entro en no sé qué carrera, quiero algo complementario, ¿tú crees que es una oportunidad? Sí, sí. Además, aparte de todo el programa, ¿no? Y lo que aprendes, la gente también que conoces, ¿no? O sea, un montón de... Porque tú a veces vas a la universidad, eso lo conoces a los de tu clase, ¿no? Y ya está. En cambio, yo conocí a gente, pues que yo era del A, ¿no? Y conocí a gente del B, o, por ejemplo, mi promoción creo que fue la primera que entró a la gente de comunicación y, pues, conocí también a gente de comunicación y puedes aprender un montón de esa gente. Y son personas también súper movidas que te van a animar a que tú te muevas y vais a tirar los unos de los otros. Y luego también, a veces pienso que la universidad no es solo un sitio donde aprendes de los libros y las clases, ¿no? Sino que es como un cúmulo de experiencias que te llevas y lecciones aprendidas de todo tipo. Y... Sí, con Ruth. Ah, mira, Ruth es un sensei. Ah, pues mira, pues... Hicimos muchas migas e hicimos un proyecto súper chulo, además. Qué guapo. Y, pues, al final de Innovenis también es otro cúmulo de experiencias súper positivas que te vas a llevar y que te van a servir, ¿no? Que hay un montón de soft skills y de cosas que no solo, pues, todas las matemáticas y todo lo que aprendas en la carrera. Bueno, esto es curiosidad personal, pero ¿estás en contacto con la gente de Innovenis, con tu promoción? Sí, pues mira, casualidad o no, este... Bueno, no he ido a Donosti desde verano, ¿no? Por toda la pandemia. Pero cuando estuve, pues estuve con Leire Rodríguez que también era mi promoción y en que éramos del mismo año y de la doble, también pasamos mucho tiempo juntos con... Pues por tema de Innovenis, éramos del mismo grupo aquel, Miriam y Vanessa, hay un montón de aquí, con Isabel también me la he contratado un montón de veces y siempre era un montón de ilusión, hemos hecho planes de conciertos y un montón de cosas. También tenía a Juanpe de mi pequeño saltamontes, o sea, ha sido un poco... Un montón de gente y a veces con gente que hablamos así un poco de vez en cuando, pero sí, en persona también. ¡Qué guay! Mira que hace tiempo ya. Prefiero pensarlo, pero pasa mucho tiempo. Pues a ver si puedes volver pronto, cuando la situación mejore. Pues sí, cogí un vuelo, me lo han cancelado y ahora he cogido otro vuelo y a ver si estén me lo cancelan porque apenas hay vuelos, abrigo. Ya. Está complicado. Y a mí se me ocurre, a mí es una pregunta, por ejemplo, yo tengo en mi grupo de amigos bastante, bueno, uno de ellos está metido en la industria del videojuego, creando, bueno, la verdad que yo no le entiendo mucho cuando me explica estas cosas, pero, a modo de consejo, no sé si lo estará viendo o si lo verá más adelante, pero una persona que está a punto de salir al mundo laboral con un mercado que parece pequeño, bueno, pequeño, no, reducido, muy específico, algún tipo de consejo para estas personas, bueno, en este caso el de videojuegos, pero cualquier persona que ahora mismo tenga un objetivo, un sueño y no sepa qué hacer. Pues mira, yo una cosa que sí, digamos, que tuve que sacrificar, bueno, aparte de dejar, pues, mis amigos, mis familias y tal, y venirme a Londres por mi cuenta, es que yo acabo, acabé el máster y tal, o sea, yo ya estoy trabajando y entré de graduate, ¿no? O sea, como que no fue acabar el máster y ascender, sino que volví prácticamente a la misma categoría, un poco baja, antes laboral, pero es igual, bueno, a mí en este caso me dio igual porque aprendí un montón, o sea, aprendí un montón, entonces yo ya tenía esa experiencia y entonces, o sea, no, a ver si me entiendo, cuando tú te quieres cambiar o entrar en una industria o en un sector, digamos, porque el tema de análisis que no tenía experiencia a la hora, aunque tú hayas trabajado otra cosa, a veces es muy difícil, ¿no?, conseguir un puesto de igual categoría o superior, entonces no tengas miedo de moverte en horizontal y empezar otra vez porque luego pasa, lo vas a coger todo mucho más rápido porque aunque no te has experiencia eso te van a dar muchos sitios, te van a dar la formación y el tiempo de formarte, a mí me he preparado un montón de cursos, de certificaciones y tal, luego como tú ya has trabajado y sabes manejar una empresa y tal, sí, entonces eso se acaba notando y entonces vas a acabar ascendiendo igual y vas a tener responsabilidades y te van a valorar igual, entonces yo creo que no hay que tenerme un poco de volver a empezar, ¿no?, y no siempre pretender que si quieres trabajar en algo súper concreto o trabajar súper concreto con un puestazo de primeras, ¿no?, o sea, como dices, sin prisa, entonces igual, pues yo tengo que coger el grado y entonces allí encima me cogieron porque ya no me pedían saber de eso pero yo ya algo sabía y al final así acabas entrando, no sé si me explicaba algo, ¿no? Sí, bueno, está por aquí creo, acaba de poner, ando por aquí, yo creo que no sé si te vale de algo, pero, pero eso sí, no tengas miedo de volver a empezar, yo quiero decir eso, es un poco de pasitos de atrás que no pasa nada y luego vas a volver otra vez enseguida y la experiencia merece la pena, yo creo, porque encima te venderás un montón y luego un consejo que a mí siempre he oído un montón de sitios que un, que si tú quieres un club, pues echas un currículum aquí, lo vas siguiendo tranquilamente y tal, a mí no me funciona, yo he hecho, cuando he tenido que buscar trabajo, o sea, 200 currículum a 300 sitios, luego no me acuerdo a qué he echado y así sale algo, es que si no, no sale nada, a mí los retos que me he cogido, yo qué sé, pues he echado Nintendo dos veces, me salió que no, en momentos sitios cuando me llamaban de Playstation, yo no me acordaba que había echado un currículum en Playstation porque lleva, no sé, tres meses echando un currículum, o sea, es igual, te ama todas las puertas y alguna saldrá y ya está y yo siempre digo que no ya lo tienes, ¿no? Que no ya lo tienes y si te sale bien y si no, pues oye, nada, no sé. Me apunto ese consejo para mí también que estoy a punto de hacer. Porque cuando acabas es muy, bueno, no sé, ahora también fatal supongo igual, pero yo cuando acabé no es tan fácil, sobre todo un currículum de primera, echas un montón de sitios y ya saldrá algo. Pues sí. Bueno, vamos a pasar a una parte de esta entrevista que bueno, no sé si habrás visto en las demás, pero hacemos como unas preguntas cortas en las que tienes que elegir lo primero que te tenga a la cabeza, ¿vale? Bueno, te voy a hacer una de la primera que es muy obvia, pero creo que en esta entrevista tenía que estar ¿qué eres más? ¿De PlayStation o de Xbox? ¿De PlayStation? Siempre. Aunque soy de Nintendo 100% y cualquier que te diga. Soy súper nintendera. ¿Qué eres más? ¿De Olenchero o de Reyes? ¿De Reyes? De Reyes. ¿Te gusta más el take away o comer en el local? Comer en el local. Acá no se puede. Ya, no nos queda otra cosa. Delante de esta. ¿De Regalar o de Reyes? ¿Recibir Regalos? De Regalar. ¿Analógico o Digital? Digital. Digital. ¿Velocidad o Paciencia? Velocidad. Tengo un minuto de Paciencia. ¿Después de comer siesta o sobremesa? Sobremesa. Bueno, depende de la compañía pero sobremesa. ¿De Netflix o de HBO? De Prime Video. Es que aquí no hay HBO. Prime Video, vale. Nos la apuntamos para añadir. Ah, vale. ¿Y qué te gusta más? ¿Twitter? ¿Facebook o Instagram? Bueno, o TikTok. Pues no sé, Instagram igual. Vale, y para cerrar esta conversación, a ver si se te ocurre, a lo largo de tu vida, ¿cuál consideras que ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿O uno de los mejores? Uf, pues hay uno un poco polémico que me dieron, no sé si es el mejor pero se me quedó mucho. Cuando estaba trabajando en un proyecto en el nivel más final y me iba a ir llevando todo el proyecto y entonces me costaba irme, ¿no? Porque pues porque cómo voy a dejar esto y tal y uno de los clientes me dijo nadie es imprescindible y me sentó fatal. Pero luego le he visto el punto bueno, ¿sabes? Hay veces que estás súper agobiado y notas que está toda la responsabilidad encima tuyo, ¿no? O cómo voy a hacer si esta persona se va del proyecto o se va a mi manager o lo que sea y al final no te voy a decir que no pasa nada pero se le busca la solución o sea, ya está y si, yo qué sé, si estás haciendo un proyecto súper gordo y te tienes que ir a vacaciones pues te vas a ir a vacaciones o te tienes que coger abajo o lo que sea no pasa nada ya los que se no te voy a decir los que se queden ya lo arreglarán pero ya pondrán los medios o ya ya se arreglará de alguna manera o sea, o los que estén allí o lo puedes ayudar con un handover o la gente que esté o tu manager se da cargo o sea, como que no tengas miedo de a veces de dejar algo o no de delegar porque tú te creas que seas la única persona que puedes hacer eso entonces aunque me sentó muy mal luego he entendido y dijo es verdad pues mira yo me fui allí y pues ya ha seguido el proyecto esta otra persona o yo que sé mi jefe se tuvo que hace poco coger dos semanas de bajado de un día a la otra y pues mira y salimos adelante y ya está y ya saldrán las cosas entonces es un poco así pero es algo que se me quedó ahí para siempre buenísimo sí, estoy totalmente de acuerdo acaban de comentar muy buen consejo jo, pues muchas gracias Mercedes por hablar un ratito con nosotros a vosotros y me quiera escribir o lo que sea pues eso es un poco desastro contestando pero ya está si verdad nos cuesta mucho delegar yo la primera sí pues muchas gracias ojalá sigas en contacto con la red de Innovanders que seguimos creciendo y sí, sí un montón de informaciones ya sí, sí el 17 acabo de entrar fíjate sí es que se me hace parece que me salí ayer de la universidad pero que va pues muchas gracias por esto por estar aquí con nosotros y cuídate mucho igualmente eso es aquí dicen face space y wash your hands dos cumpleaños feliz hay que la base de mal dos cumpleaños feliz bueno agur oh bueno que la base de mal y y y Gracias.